Recién hablaba de La Tira, que están por estrenar. ¿Cuándo empiezan a grabar? Mañana. Con él. Mañana, mañana, sí. Rompe el día la Agustina Cherry. Mañana empezamos a grabar. Tenemos la suerte de poder seguir grabando nosotros, obviamente, con todos los protocolos, los que hay. ¿Cómo son a ver los protocolos, por ejemplo? Los protocolos tenemos hisopados, cada tres días, más o menos, los están hisopando. Sí, tres por semana, más. Sí, tres por semana. O sea, que según cómo vayan grabando, van hisopando. Porque van hisopando los que... Claro, se van testeando regularmente. Regularmente. Bueno, nada, barbijo, alcohol en gel. ¿Besos? ¿No va a haber besos? ¿Qué onda los besos en las novelas ahora? No sé, estamos por charlar. Me parece que con... ¿Qué? Se van a ver todos en un día. Pará, porque es un triángulo amoroso esto. Es un triángulo amoroso, ¿no? Se transforma en una burbuja también. Todos hisopados. Uno para todos y todos para uno. Con PSR negativo me parece que algo va a pasar. Chicos, quiero que lo sientan. Claro, los negativos se pueden besar. Te sacan el hisopo y te besás. Ya está. Sin contacto con nadie en el video. Sí o si no, esa es otra. Una vez que estamos negativos grabamos besos al barrio. A los 10 besos. Todo el día es solo besos. Todas las escenas de besos. La carretilla calumbrada. Claro. La carretilla calumbrada. La carretilla calumbrada.